A pesar del contexto de aislamiento que nos contiene y nos está cuidando, desde el Ni Una Menos Firmat nos parecía muy importante poder buscar la alternativa, la estrategia para movilizarnos y expresarnos aún más en este contexto de aislamiento, como decía, justamente por los niveles de violencia que se profundizan o que alertan aún más en cuanto a la preocupación que genera por las condiciones en las que se encuentran las mujeres. En ese sentido, reforzamos en ese marco de movilización en red, como lo llamamos, los reclamos y demandas que desde lo local estamos planteando ya hace mucho tiempo. Nos parece muy importante evaluar, considerar y reforzar el presupuesto destinado al área que tendría que atender la problemática de la violencia de género. Esto nos parece crucial justamente porque lo que necesitamos es una línea de atención directa. Sabemos que en Firmat las mujeres, para denunciar o para poder plantear en primera instancia la problemática por la que atraviesan, se comunican directamente con la policía. Para nosotras es muy importante que haya un espacio de atención integral que pueda dar una respuesta en esta clave, pero claramente reconociendo la especificidad de la problemática y la necesidad de que las personas que atiendan a las mujeres en esta situación sean personas formadas y que puedan abordar integralmente la problemática. Ayer a las 6 de la tarde convocamos a un encuentro virtual, hicimos una foto entre todas las que participamos. Bueno, hace 5 años ya de estos encuentros de Ni Una Menos, hace 5 años del asesinato de Chiara Paez. Así que no quisimos dejar pasar esta fecha. El encuentro fue virtual. Hoy seguramente en las redes también estaremos compartiendo alguna publicación. Y bueno, sobre todo volver a recalcar que en estos momentos la violencia está muy presente, la violencia existe y mucho, aunque por ahí las denuncias no lleguen, en los barrios se ve muchísimo cómo se vive, todos encerrados y compartiendo tanto tiempo en una casa tan chica o tantas horas al día, la violencia está.